Bueno chicos, pues ayer hubo un atentado en Barcelona y nada, queríamos mandar ánimos a los amigos y familiares de las víctimas y nada más que es una mierda de mundo Y no estropésame a todos los afectados Esperamos que si hay alguno de Barcelona que nos está viendo que estéis bien y que no os haya pasado nada porque de hecho es que hubo dos atentados hubo uno lo que es en las Ramblas y otro después más adelante de madrugada en Cambrils pues nada, básicamente que es una mierda que nos puede tocar a cualquiera y que no me parece justo que porque pienses de una forma distinta tengan el derecho a matarte Exacto Y nada más chicos, vamos a empezar ya a ver el capítulo y a ver si no nos salta copia de vista Estoy mirando al micro, me voy a la cámara porque la cámara es más pequeña que el micro A ver si no nos quitan el capítulo, o sea el vídeo Perdón, es que si no lo veo Vamos al lío Bueno, básicamente estamos viendo este capítulo Sí, porque... ¿A día qué día? ¿A viernes? Ponte el... Ya, es que no me gusta escucharme tantísimo Se filtró el lunes fue, HBO España lo puso a la página durante una hora Sí, lo dejó accesible durante una hora así que la gente lo ha cogido Ya no se mostraba de un spoiler Sí Así que directamente lo vamos a ver y ya está porque además el domingo lo mismo Nos vamos de vacaciones De viaje a la playa y no... Pues eso, en la playa no tengo internet así que no lo podríamos ver y por eso estamos aprovechando para verlo ahora Bueno, y decir que por esto no hemos hecho directo en Twitter Sí, no estamos haciendo directo en Twitter porque lo estamos haciendo aquí en plan a las 8 de la tarde Claro Tío, que yo mido igual que este hombre Ya Que le veo en plan mazo de grande Tío, que bien se me oye Joder, es que me oigo a mí mismo, tío Es mazo de estúpido, pero me oigo y digo ¡Coño! ¡Ay, coño! ¡Qué susto! Se oye muchísimo, tío ¡Qué horror! Por favor Tío, la espada, qué bonita es Sí No No, tío No Vale, vale Bueno, tendríamos que decir que estamos en Burgos Por eso el fondo es diferente y esas cosas Estamos aquí pasando unos días Fresquitos Sí Si algunos de Burgos, pues un saludo Sí Pero me está dando Es verdad, lo de la carta que vio Claro Exacto Sí, sí Bueno, sí Bueno, sí, sí, sí Anda A tomar por culo, chata Bueno, sí Claro que sí Que no hubiese sobrevivido una polla Que no, ¿sabes? O sea, tú no tienes ni idea de lo que ha sufrido ella tampoco Exacto Pues ya está Claro Yo se lo enseñaba a todos, fíjate Este bol me encanta, te lo juro Ay, qué bueno Me encanta Ah, claro Es que sí, es que sí Saldrían unos monstruos gigantes Me encanta esta escena, tío Sí Ay, pobrecito mío No pasa nada En realidad, en realidad ya es más bajita Que el actor de Keith Harrington Ya Y solo queda un capítulo ya más ¿Qué? ¿Qué me quieres, tío? No No También podrías pensarte un poquito Digo yo, vamos, ¿no? ¿No? Vale que ya tenga un consejero Pero porque tenga un consejero Tampoco va a hacer todo lo que le diga a él ¿Sabes? Ella también tendrá que pensar Cómo va a conquistar todo Sí Ya me dirás tú a mí ¿Qué van a hacer? ¿Estos siete? ¿Tres? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Nueve? Contra todo lo que se dio el... El este El Bran El Bran, sí Pues es que yo estoy ahí y no veo una mierda ¿Qué es eso? ¿Es un oso? No, es una cosa Sí Me da a mí que no va a ser un oso ¿Es fantasma? Ah, no ¿Cómo coño ve que tiene los ojos azules, tío? ¿Qué vista de lince tiene ese hombre? Que viene Que viene Es un caminante el oso, tío Joder, qué susto Cojones Coño, ya estoy sudando Hostia puta, chaval Pues es que si encima se le viene un oso antes Es que no... No A tomar por culo Eso no es un oso, no me jodas Es un oso, pero es un oso zombie de estos Hostia, qué guay ¿Quién es? ¿Es Tormund? Parecía Tormund Ay, este hombre ¿Es Tormund, no? No Qué guay, imagínate Te cuentan tus nietos Y te preguntan Oye, ¿qué has hecho? Mira, pues es que Me ha mordido un oso muerto ¿Qué opinas? Muy bien, abuelo ¿Y quién ha muerto? Pues otro secundario, ¿no? A mí estos me dan un mal rollo Que te cagas ¿Los caminantes? Sí No me jodas Que se han dejado el fuego No, estos no han hecho fuego Hostia Qué listos son Pero se tendría que haber roto Por el acero valirio ¿Eh? Se tendría que haber roto La espada del caminante Con el acero valirio Hostia A tomar por culo Hay uno por ahí Cóged a ese Ay, por Dios Qué nervioso me estoy poniendo ¿Pillarle? Ya, ¿y cómo le van a...? ¿Cómo? No sé Es que me encanta este hombre Me voy a comprar el fungo Este hombre Vamos Una polla Vamos Vamos Eso, cóbrele la cara Para exactamente qué Claro Vete Tira Y si le pasa algo Por el camino Ay, ay, ay No jodas Iros para atrás Hostia Es todo un lago Claro Es el lago Que salía Que sale en la introducción ¿No? En la A tomar por culo De la vida ya Pero por ahí no Pero, bueno Se van a quedar En el centro Y se van a hundir El resto Hostia Como corren los otros ¿Eh? Sí Como jamán ¿Les van a cerrar? Sí Corre muchacho Corre muchacho Y estoy Dira Me cago en la puta Y estoy Como en la batalla De los bastardos Otra vez Me mola mazo Porque iban caminando Y ha sido como Uy, vaya Pero por muy rápido Que vaya el cuervo Hasta que llegue Al otro lado Mínimo ¿Qué? Un día Es que están Muy jodidos Es que pobre hombre Algo sufre Mi Juanito Este le pegaba una patada Para que se callase Y ya Para decirle pesado Revienta la cabeza Que te juegas ¿Ves? Es como que están Todos conectados Fíjate Yo creo que Si matan al rey De la noche A todos A la mierda La palma Este hombre Este era el que Revivía al otro Joder Voy a estas Fóquet Yo haría un fuego Con eso ¿No? ¿Cómo hace eso? No lo sé Pondrá azufre en la Esta Y el hacer así Quemará Pero si podían Hacer eso Yo estaría Con las espaditas Ahí dándonos calor ¿No? Pues sí Digo yo Yo he echado Mío Pues sí Total Decía mira Esto Mío Bueno Por lo menos Ya solo quedan Cuatro Y el Superpoderos ¿En serio Va a mandar A Brienne? Claro Mira Es que yo La mataba Y le decía A tomar por culo ¿Sabes? O sea Es que estaba Es que es retrasada Te lo digo Es retrasada Tío yo no mandaba a nadie Yo no iba Claro Pero y encima Mandas a la persona Que te está protegiendo De todo el mundo Sin dudarlo ¿Sabes? O sea que Brienne No tiene ningún interés Solamente Cuidarlas a ellas Tío Y de verdad Me estás diciendo Que está pasando esto Yo le echaba Un par de huevos Y me iba Así total Vas a tener que morir Alguna vez Ya Pero Van los tres Tío Sí Yo quiero ya Saber que pasa Lo relacionado con el spoiler Porque me estoy poniendo nerviosa Ya Y se rompe el agua Este con el Pum Le pega una hostia al agua Yo lo he tirado un pedo Yo también Yo también les tocaba los huevos Un poquito En plan A ver qué pasa Otro que va Otro que va Bueno pues así Les ha demostrado Que pueden pasar Rompe Yo lo rompía Yo lo rompía con el martillo Al agua Tío A tomar por culo Que miedo Tío Que acojone Coño pero Rompe el hielo Con el martillo Vosotros estáis en roca El hielo O incluso meter la piedra Con el fuego O sea La espada Con el fuego Y ya está No Digo yo Que se quemará El no El agua Gana el fuego Pero el hielo No Este hombre Con cuchillitos Claro Ah no Coño Muy bien Genius Exacto Vete rompiendo Es que están muy Jodidos Venga Su dragones Me estoy poniéndome nerviosa Sí Ya ha llegado A dragones Yo es que cogía la espada E iba girando En plan Y ya está Ando por culo Es que están muy Jodidos No es que no ¿A dónde? Os retiráis Estáis rodeados Será que les Como que les Como que les apart No puede ser No me lo puedo creer Que no No puede ser No No puede ser No puede ser No me jodas Tío Tío pero ¿Puedes matarles? Por favor Gracias Coño Joder Yo estoy sudando Ya que no Es normal Tú Que tocas Tú Que tocas Que coño Tocas Tú Gilipollas Tomar por culo Ya Coño Venga Coño Llega ya Con los dragones Otra vez está jodido Si es que este hombre Este hombre Pobrecito Es que le rodea la muerte Siempre ¿Dónde va? Venga los dragones Tío No quiero que mora El perro tampoco Ah no Pues no Mira ese sigue ¿Y quién era? No sé quién era Este también está ahí Así que sería un secundario De estos Ahora Van a llegar los dragones Ahora 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 Coño Ya Por fin Estoy llorando Estoy Total Qué pasada Tío Ya ves Tío Y la música Esta ya ha visto Los caminantes Ya ves Te me cago En vuestra puta madre Coño ya Ay Sube Pero sube muchacho Subir 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 Todos ¿No? Ojo Ojo Este hijo de puta Juanito Pero deja de matar Y súbete Ya Es que va Es que va a morir Por gilipollas Te lo digo Vete hombre Que no ves que Hay mucha chicha aquí Pero Pero si le acaba de matar ¿No? No entiendo Lo que hace John Hay Así Le va a matar a ese Por si que era así No entiendo Me está dando Y ahora que lo voy Me da muchísimo Peña Que antes Bu Este Has matado A mi PUDO DRAGÓN Coño Que está preparando Que va por otra Run Run No puede ser No me lo creo Venga hombre Vamos Sal de ahí Sal de ahí Hijo de puta Cabrón Uff Ay coño Que no se caiga encima Ahora ya Después de todo Y John Pues John Se ha ido a tomar El burculo Es que no me puedo creer Que se lo haya encargado Otra vez No Ahora va a salir Deja de llorar Coño Coño Mi persona favorita Soy Que es que le ha De todas formas Ahí está bastante jodido Porque que va Ya pero se han ido Por el dragón Han pasado De su puta cara Hijo mío Es que no Yo soy él Y me quedaba en casita Tranquilito Al lado del fuego Sabes En el plan Ahí Joder No 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 ¿Qué encojones Es ese tío? El tío Benjen Es el tío El tío iba con eso ¿Ah sí? Sí Sí Pero hombre Muchacho Vete tú también ¿No? Justo te dije El tío Benjen Tiene que salir Porque hace mucho Que no sale No sé qué Mira El butafumeiro ahí Tío Me ha dado toda la pena Lo del dragón A mí me ha dado más pena De lo que pensaba Pues yo no dejaba Que los dragones Estuviesen por ahí Volando Porque Una mujer Que ya viene Claro Dime algo bonito Open the gates Joder Tiene congelada La ropa Es que tiene que estar Eso Bueno verás Esto ahí Va a ser algo Toturio Es una cara Es la de Aria Son caras ¿No? Todo lo que lleva Aria Y la otra Se va a quedar En plan Hostia puta Que le gusta Disfrazarse Pues que van a ser Hija No sé Claro Se me va a dar un besito Dan un besito En la frente Aunque sea Si esa Correa Y esta gente Donde ha sacado esas cadenas Ya No Hijo de puta Que eres Cabrón Y creíamos Que el malo Era el otro Del caballo Es como Koopa y hielo Están jodidos Ya Bueno pues Cabe decir que este Era el El spoiler Que habíamos visto Exacto Si Entonces Por eso queríamos O sea ya sabíamos Lo que Pasaba con el dragón Sabéis Yo sigo sin saber Cual es Que dragón es Exactamente La gente dice que es Viserion Pero yo no sé Cual es Como tal Es que no se le ve Tampoco mucho No Yo creo que le han dado Mucha vuelta Al temita Porque si se hablaba De lo del El dragón de tres cabezas Ya Ahora mismo O sea las opciones Que se barajaban De que Fue un jinete Si De que fuesen jinete Era que fuesen Daenerys Obviamente Tyrion y Jon Exacto Si ahora nos quedamos Sin un dragón Porque lo controla El rey de la noche Quien se queda Sin el dragón O sea No sé Vas a ver Yo veo que le han dado Muchísima vuelta a esto Y que No sé como No sé como van a sacar Más capítulos de esto Porque este hombre Teniendo este dragón Va para allá Y la lía pardísima O sea Si te lo digo O sea la lía pardísima Y puede acabar con todo el mundo Porque por mucho que los otros Sean dos dragones Es que este tiene Un dragón Y todo el El army Todo el ejército Sabes que tiene Entonces No sé Yo lo veo muy complicado Lo veo muy complicado Porque aunque estos Vayan despacito Desde arriba Sabes Desde el norte Para abajo Pero como no se unan Todos Claro Si O sea como no se unan Todos Todos Ahí no va Por mucho que quiera Daenerys hacer Lo veo yo muy fastidiado Para matar a un dragón De hielo Más tener todo ese ejercito Sabes Yo lo que veo Es matar al rey de la noche Ir a por él Con todo Ya pero es que Él va a estar encima del dragón Es que esa es la cosa Que él va a estar encima del dragón Entonces eso va a ser lo chungo Sabes que no Ya No sé que como Para el fuego Siempre va a ganar el hielo Teniendo dos dragones Contra uno Ya pero No sé Yo veo que como no se unan Todos los de Westeros No No va a acabar bien Porque si encima Está luchando todo el mundo Sabes O sea si están La parte de los Stark Contra los Lannister Y que encima Si ni siquiera Los propios Stark Están todos juntos En plan leales Sabes Pues no No sé Yo no No sé No sé qué pasará Tengo muchas ganas De ver el siguiente Para ver Pues eso Lo que va a pasar Y ya es el último Creo ¿Qué? Estoy haciendo el tonto Que ya es el último Creo ¿No? Que también dura Vamos de ahora O cosas así Sí Solo queda un capítulo Chicos Y luego hasta 2015 2019 Ya y luego dos años A verlas todas otra vez Ya está No pasa nada Se ve todo otra vez Y así queda todo Mucho más claro Todo otra vez Veinte veces Así Sí Así te enteras muy bien De toda la historia Que hay detrás Me ha molado mucho El momento Benjen Pero Ha sido como Como muy gratuito Sí Ha sido como Nos lo sacamos de aquí Vamos a ver Como podemos salvar a Jon Esta vez Oh Vaya El tío Benjen Hace mucho que no sale E iba con un armatoste De fuego Vamos a meterle ahí A que Se ponga a matar a gente No sé Lo he visto como muy gratuito Pero qué casualidad Que justo te dijese yo Ya Es que el tío Benjen Hace mucho que no sale Y estaba por ahí perdido No sé qué Que del tío Benjen Además se tendrían Que saber más cosas Sí Porque de ese hombre Solo se sabe que se fue Y Ha aparecido por ahí Pero ya está O sea Tampoco se sabe Cómo ha sobrevivido Ni todo el rollo Pues nada chicos Os dejamos aquí la reacción Y ya está Poned en comentarios Lo que os ha parecido El capítulo Y eso Y es que yo no sé Si que pongáis teorías Porque es que Me da miedo leer las teorías Por si luego se hacen verdad Porque ha habido gente Que sí que ha hecho Muchas teorías Con esto O sea Que las había hecho antes En plan de lo de Las tres cabezas Y eso Y Y han acertado O sea De hecho es que hay gente Que se queja De que está siendo Como muy predecible Pero por el hecho De que había gente Que había hecho teorías Que luego son las Que están siendo ¿Sabes? Esperamos que os haya gustado Mucho el vídeo Si le deis un like Que te suscribas Aquí abajo Bueno aquí realmente Aquí abajo En la pelotita que pondremos Si es que la ponemos Sí Y nada más A ver si conseguimos Tener la reacción Del capítulo anterior Que no la tiene que devolver YouTube es verdad Nos metió otro strike En mi canal personal Porque lo que hacemos ahora Es emitir en directo Con OBS Y guardarlo en YouTube Para no Y luego lo que hago Es cortar lo que sobra Y tal El fin de semana Emitimos En vez de guardarlo Y nos lo caparon Por copyright Pero se veía Como lo habéis visto hoy Sin audio Y sin apenas imagen Del capítulo Entonces Se han venido un poco arriba ¿No? Entonces yo he He hecho una contranotificación A YouTube Puedo perder mi canal Si no ceden Así que Veremos Y nada más chicos Hasta la semana que viene Sí Una Dos Y nada Hola Un beso y hasta la próxima Un beso y hasta la próxima